El periodista, presentador y director de City Noticias Darío Restrepo revela a los huilenses su historia de vida Siempre quise ser periodista, toda mi familia fue desplazada por la violencia Como ve a las nuevas generaciones de periodistas Pero hoy muchos periodistas esperan que la noticia les dé, llegue a través de los aparaticos Amigos y familiares de Darío Restrepo hacen parte de este punto de encuentro con Diego Pascuas Próximo lunes 8.30 de la noche en Nación TV, nuestro canal